A pesar de que las autoridades entregan un reporte de completa normalidad previo a las elecciones del 29 de octubre, en Nariño, el secretario de Gobierno anunció que se han recibido alrededor de 34 denuncias de candidatos a corporaciones públicas que aseguran haber sido víctimas de amenazas por parte de personas que les han impedido ingresar a realizar sus campañas a la zona rural. En este momento tenemos entre 32 y 34 el último reporte que tenemos con relación a las amenazas que nos emiten de parte de las entidades responsables de esta situación. Nosotros dentro de nuestras obligaciones o entre nuestras funciones está emitir la situación, sea la UNP, sea el Ministerio del Interior. Gracias por ver el video.